No solo en México se festejó un aniversario más de la independencia de nuestro país, las gargantas de los mexicanos resonaron al grito de Viva México también en el extranjero. Miguel Hidalgo comenzó en 1810 la lucha contra la colonia española en busca de la libertad. 202 años después, también en España se festejó nuestra independencia, donde el embajador jalisciense Francisco Ramírez Acuña encabezó el grito en medio de una verbena popular con tacos y aguas frescas. En Berlín, Alemania, la organización Sociedad Mexicana preparó una gran fiesta con mariachi, fuegos artificiales y antojitos, que les hizo sentirse cerca de su país. Los Ángeles, California, es la ciudad con más mexicanos fuera de nuestro país, por lo que no podía dejar de festejar la independencia. David Figueroa, cónsul general de México en Los Ángeles, fue el encargado de dar el tradicional grito. ¡Viva México! ¡Viva México! En el anfiteatro de la Habana Vieja, en Cuba, la Embajada Mexicana y la Oficina del Historiador de la Ciudad organizaron una gala cultural con bailes y música tradicional. Los gritos de los mexicanos llegaron hasta el otro lado del mundo, en China, donde el embajador Jorge Guajardo fue el encargado de arrancar la fiesta mexicana. Son 202 años de nuestra nación, 202 años de tequila, música, folclor, luchas y logros de los mexicanos, que para los países de todo el mundo también son motivo de festejo.